Trabajar 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 ¿Qué es el lugar? Arnedido ¿Cuál fue el lugar de la ciudad de Guadalajara? 60 kilómetros ¿Y cómo se llaman en estos pozos? Aguas termales ¿Y curan alguna enfermedad? ¿Alguna lesión de piel, por ejemplo? Sí, huesos, piel ¿Sí? Vale, y ahora es como estoy Voy a salir del agua Y sigo hablando ¿Vale? Dale la vuelta a la cámara ¿Vale? La salud Salve 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 La salud La salud La salud ¿Cuál es el 5 de julio? ¿Cuál fue el 8 de julio? Salve La salud La salud ¿Vale? Arruquh El 6 de julio La rioja es más de 65 kilómetros de la ciudad de España. Hay gente de todas las ciudades, de todas las ciudades de España. ¿Vale? Este es el baño. El baño es el baño de barro. No, no, no. El baño es el baño. Por el baño es uno de los remedios de la nariz, del peso del podcast de la gente que le tiene a hacer con el baño. Ayer está en un santo. El baño es el baño es, el baño es el baño. Ellos tienen el baño. No está en esta mecawada. O sea, este el baño es el baño es un horado, o los hemabes es un horario. hay un por ejemplo, aquí hay algunas cifras, y la temperatura de Hacienda, hay un punto por un punto por un punto, hay 55, 55, 48, 49, mt 30 ojo. lo que ha llegado, En el día de la noche, en el día de la noche, en el día de la noche, Estaba de cerrar bastante, pero intentaba ser el barco de los barcos. Ustedes intentaron que pude el barco de la casa. Este es el barco de la casa. Estamos en el barco de los barcos. ¿Quién se quedó en la zona? Sí, pero aquí se quedó en el barco del barco. Aquí hay una zona del barco. Ya no le ha acción en el barco. Y el barco de los barcos. El comercio está abierto para medir el cuerpo en la cocina de la cocina. Los comercios se lehetan de la cocina de la cocina. El comercio está en la cocina. Por ejemplo, el comercio dañado es un médico y los más intereses. Además el comercio está en el condiado en la cocina. y hay muchas cosas en la noche y hay muchos niños que sepan a las 9 de la noche en el este rato y hay muchas cosas y hay muchas cosas con muchas cosas con un gran lugar y hay muchas 5 o 6 a las 5 personas se encuentren en una sola como decía esta área y localización como hablé de un par de 65 kilómetros de agua más cerca de 65 kilómetros y en el año o hasta el año y en el año o a la gente y en la época de un hijo que le soportó a la casa y en el día de la noche de comer y en el día de mañana y en el día de mañana El día de hoy se convierte en un cuerpo muy bien. En este video quiero que se quede a los amigos y los que quieren llegar a la gente. Hay un poco más de lo que se ve, pero hay cosas que se ven a la gente. Pero hay cosas que se ven a la gente. Por ejemplo, hay cosas que se ven a la gente. La historia de los Reyes en 1819 y la historia de los Reyes en 1820 y en el siglo XXIII o en el siglo XIII y en el siglo XIII y en un siglo XIX y en el siglo XX y en un siglo XX y en un siglo XX y la gente que se acercó a la presencia de la presencia de los estrés y la gente que tiene el estrés voy a dejarles un lien de la presencia de la presencia que se trata de este sitio y voy a ver cómo son las enfermedades que se ven de ellos y que se ven de ellos y que se sienten más bien de eso, para que no se sienten más bien de las que me gustan. En el mundo, yo me lo he acento mucho, me lo he acento que es una vez en el año o en la semana que me iba a hacer desde el año 90 kilómetros, pero un poco de calor y de la forma de que me gustan. Me gustan mucho. Y se ve bien con todo el vídeo, Saludos a todos y a todos y a todas. Cómo la noticia del vídeo que hizo el de cada día, Esa es un teléfono de chargé. Y, por eso, no nos hemos cambiado, sino que nos necesitamos en el día de la noche. Este teléfono se hacía en el teléfono. Y, por lo que pasó, nos sentimos con el teléfono. Y, me gustaría ver el teléfono para que este teléfono se convirtió en el día de la noche. Porque en el día de la noche no nos quedó en el día de la noche. Para ver el teléfono, el teléfono te hacía en la parte del teléfono de la noche. Desde el teléfono de la noche. el área de la ciudad de la ciudad de Pruéncia en los 1-8-9, entonces el agua se hace en el silencio. En el que le vean como un científico. Las personas que lleguen a la altura hacia el maradero por mucho el grado. Muro al grado, mucho. Por eso se rara. Todo tiempo lleno de la tierra que le dije tiene una pequeña información sobre el arro. Oye, no le dijeron que el bosque de Barro o el abierto del pis, o el cab demiş universo, o no sé cómo se suente. los que se llamen alas, como tú le dijiste en la parte de la otra parte del video. 30. 30. Ustedes se encuentran en el árbol de Baira y el arreglo con la obra del árbol. El árbol se encuentran en el árbol. Debería ver qué es el árbol, para ver qué es el árbol. Es decir, el árbol tiene que hacer un árbol de la árbol. El árbol es un árbol, y el árbol es un árbol. Ustedes pueden cambiar el árbol de Baira o de la árbol de Baira. Cómo se llaman. Aquí tenemos el árbol que estamos viendo. de las caras de las caras, hay problemas como él no ha podido sin cumplir las caras las caras personas que están producen la caras la caras la caras nóis rupe es el Las las herallas son diferentes. Son un parma de los carros, los gritos al verde y la verde. De todas las hererias fuertes différents. tienen que restanque. Quizás la carne de todo se le 풀ó en vainas. Con disfunciones de la carne de azúcar, se acuerecen a más. Me rígame mucho, choque personas que vivieron en esta región. nunca me rígame a divertirse con la carne, sino que llegaron a esta región. Porque la carne de hacer un jesmín es un gran g ella. este es el este es el que observa esta videota esta videota este es el que estábamos para que los que no les pueda leer la información sobre la 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 por ejemplo, lo que hacía. ¿Qué es lo que hiciera? ¿Puedo hacer las cosas? Salao y se amenaza a las vidas.